Juan, no se preocupe. Bienvenidas a todos, soy el doctor Restituyo, presidente del ATSI, la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, hoy diciembre 3, sábado, en nuestro programa TVA, si tu voz te vea sea el día, con nuestros invitados, el doctor José García Ramírez y la doctora Berenice Pérez. Hoy hay una excusa, el doctor García Ramírez, solamente va a hablar la doctora Berenice Pérez. Un poco sobre lo que es la atención del envejeciente de la República Dominicana, oficial que está haciendo el gobierno dominicano y en sus agencias, en sus diversas estructuras en todo el país. Así que le agradecemos la participación en el día de hoy. La doctora de Orca Jerez en breve la va a introducir. Agradecerle a los que se han suscrito a nuestro canal de YouTube, ya sobrepasamos 1.200, 1.225. Pueden escribir TVA, si tu voz o TVA, si para suscribirse, los que han entrado por primera vez, incluyendo nuestra invitada, la doctora Berenice, para el día de hoy. Atención del envejeciente en la República Dominicana es el tema de hoy. Recordándoles que hacemos dos programas de TVA, los miércoles a las 8 de la noche, hora de New York, y los sábados a las 5 de la tarde, hora de aquí, en la República Dominicana a las 6 de la tarde. Desde New York, New Jersey, hacemos este programa. Ya sobrepasamos 857 videos y más de 1.225 suscriptores. Pueden levantar su mano, pueden hacerle preguntas a nuestra invitada en el día de hoy, con este tema de mucho interés. Quiero presentarles, recordarles y agradecerles siempre a los fundadores de esta institución, al doctor Elissel Guzmán, al doctor Bautista, también al doctor Williams, y la nueva generación que nos apoya, como Carmen Berenice, perdón, Carmen Rodríguez, y también la doctora Leonor Tavares. La doctora Frances Roble también nos ayudó mucho, pero en esta etapa de TVA, también nos ayuda la doctora Hermosén, Elba Rosa García, la licenciada Carmen Rodríguez, Genia Raiza, y la doctora Silberia Alcántara, igual que el doctor José Ruiz, trayéndonos invitados de diferentes, como por ejemplo en el día de hoy, que son contactos de Elba Rosa y también de Yocasta Hermosén. Le agradecemos mucho. Puede convertirse en miembro que es enfermera, odontólogo, psicólogo de esta institución, con su copia de título y el pago de 100 dólares. No tenemos conflicto de interés de nuestra invitada, ella representa una agencia del gobierno dominicano, y va a tratar este tema de mucho interés para todos nosotros. Quiero ya finalmente recordándoles que hacemos cursos de preparación de asistente médico, asistente dental, asistente quirúrgico, y pueden llamarnos, escribirnos el que quiera incursionar para fines de obtener empleo rápido. Simplemente dedicar un poquito de tiempo que vamos a tener nuestro Congreso Médico de Boston en marzo 25-26, ya finalizando para dar paso a la doctora Jerez, recordándoles en marzo 25-26 del año próximo. Ya el comité organizador está trabajando con este proyecto, aquí es parte del comité. Agradecerle a Genia, al doctor Ramírez, que nos están apoyando. Doy paso a la doctora Jerez para introducir a nuestra invitada en el día de hoy. Bien, muchas gracias, doctor Restituyo. Buenas noches para todos. Buenas noches al equipo de TV Actis, a ese público que hoy sacó un minuto de su tiempo para acompañarnos, y en especial a nuestra invitada de esta noche, la cual nos va a presentar un tema muy importante que se trata, como ya dijo el doctor, atención al envejecimiento en la República Dominicana. Este tema va a ser presentado por la doctora Berenice Pérez, la cual es médico geriatra, regresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, formada como médico internista en el Hospital Francisco Moscoso Cuello, con su especialidad en geriatría en el Hospital Vinicio Calvente. La doctora tiene múltiples estudios realizados, entre ellos, diplomados en gerencia en salud y seguridad social, también habilitación en pedagogía y docencia universitaria. Entre muchas funciones que tiene la doctora, actualmente se desempeña como encargada del Departamento de Servicios de Salud del CONAPE. Es un gran honor para mí en esta noche presentarla. Nos sentimos halagados con su presencia. Sea usted muy bienvenida, doctora. El espacio es suyo. Adelante, doctora Berenice. Bienvenida, doctora. Puede... Sí, vamos a abrir el micrófono ahí. Puede intentar de nuevo abrirle, compartir su pantalla. Ya puede empezar a compartir, doctora Berenice. Buenas tardes. Buenas. Gracias. Déjenme comenzar por aquí, que tenía un poquito de problema con la conexión. Sí, ahí llegó ya. Sí. Ah, ok. Ahí ya. Póngala. 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 La copita. Ahí, exactamente. Perfecto. Ya me están viendo bien la pantalla. No sale completa todavía. Dele, eh, para que salga. No tiene que maximizarla. A ver. A ver. En la copita, en la otra. Perfecto. En esa, sí. Aquí, perfecto. Ahí ya se ve muy bien. Ya me pueden ver bien. Perfecto. Ya se ve bien. Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Realmente, para nosotros es un placer estar esta noche compartiendo con ustedes. Lamentamos dar la excusa al doctor José García Ramírez, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente CONAPE, el cual no pudo estar presente en esta actividad en el día de hoy, debido a que se le presentaron asuntos ajenos a su voluntad, por lo cual no está participando. Pero estamos pendientes para cualquier otra ocasión que pueda volver a invitársele para participar. Mientras tanto, una servidora estaremos haciendo esta presentación en el marco de las acciones que realiza el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente CONAPE con relación a la atención a los envejecientes en la República Dominicana. Aquí presento el esquema de lo que vamos a estar abordando en la tarde-noche de hoy. ¿Quiénes? Decir quiénes somos. Bueno, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente CONAPE es el órgano rector en materia de envejecimiento a nivel nacional. Es el que está encargado de crear las políticas públicas en relación a la atención a los adultos mayores. Este está organizado por la ley 352-98 y en sus principales acciones con relación al envejeciente están en establecer procedimientos de protección integral a los adultos mayores, que se respete su derecho y dignidad, la libertad a la convivencia familiar y comunitaria, a la recreación, a la cultura y a la igualdad. El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente CONAPE inició sus operaciones en el año 2007 con la finalidad de dar cumplimiento a la ley 352-98. En el 2015 se emite el decreto 8315 que modifica el decreto 37204, el cual aprueba el reglamento para la aplicación de la ley 352-98 sobre la protección a la persona envejeciente y esto lo que realizó fue la suprimió lo que era la Dirección General de Protección de la Vejez que estaba en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en ese entonces y dispuso la transferencia de las funciones y las atribuciones junto con sus recursos humanos y los bienes asignados a la puesta en disposición a la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente CONAPE. El CONAPE tiene la responsabilidad de orientar a las entidades autorizadas a servir al adulto mayor en la aplicación de las políticas relacionadas con ese sector. Además de la obligación de hacer cumplir la ley que lo organiza, la ley 352-98, el CONAPE está realizando esfuerzos para contribuir al cumplimiento del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre envejecimiento. ¿Cuáles son las misión, visión y valores del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente? Pues como misión tenemos garantizar los derechos fundamentales a los adultos mayores a través de la implementación de políticas públicas integrales. Como visión, ser reconocida como la institución rectora de las políticas públicas para la protección del adulto mayor, garanta de su desarrollo integral con una calidad de personal altamente comprometida. Entre los valores que se predican en el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente tenemos la solidaridad, la transparencia, la equidad y el compromiso con la dedicación y la vocación para cumplir todas las misión que tenemos en relación a la atención a los adultos mayores. El marco legal que rige a nuestra institución es la Constitución de la República Dominicana, la ley 352-98, como había mencionado anteriormente sobre la protección de la persona envejeciente, el decreto 137204 que aprueba el reglamento de aplicación de esta ley y destacar que desde que nuestro director ejecutivo, el doctor José García Ramírez, llegó a asumir sus funciones al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, se ha enfocado en dar a promover esta ley que para muchos era desconocida pese a tener muchos años de haber sido publicada porque como pueden ver fue en el 1998 y desde que él asumió la función del CONAPE se ha dedicado a ir por todas las instituciones a dar a conocer que existe una ley de protección al adulto mayor y que debemos hacerla cumplir y en tal sentido también hemos estado trabajando para que estas leyes se cumplan. Un ejemplo de esto es que ha estado entregando lo que es el carnet de envejeciente como lo establece la ley para cumplir cuáles son los derechos que tiene el adulto mayor como son el hecho de tener un descuento en las atenciones médicas tanto públicas como privadas, tener descuento en el transporte público, descuento a asistir en las actividades culturales como teatro, en juegos recreativos, etc. Los servicios que tiene el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Entre los servicios de gestión económica tenemos los programas TEAMA, PROVE y la gestión de la pensión solidaria. El programa TEAMA es un programa de transferencia económica al adulto mayor en el cual se le deposita la cantidad de 600 pesos en una cuenta en el banco de reserva donde el adulto mayor mensualmente puede dirigirse a retirar sus fondos para su uso personal. El programa PROVE es de la protección a la pobreza extrema. Este es exclusivo para compra de alimento. Esta es una ayuda que se le suministra o se le agrega en adición a la ayuda que poseen en la tarjeta solidaridad actualmente supérate y con esta pueden utilizar para seguir comprando más alimento. Desde el CONAPE se hace también lo que es la gestión de la pensión solidaria. Nosotros como institución hacemos la gestión para la solicitud de la pensión ya que esta es por decreto del Poder Ejecutivo. O sea que es el presidente mediante decreto quien le otorga la pensión al adulto mayor. En los servicios de gestión legal tenemos un departamento jurídico en la institución donde tenemos las unidades de denuncia y seguimiento de casos, asesoría legal, arbitraje, asistencia a tribunales, acompañamiento, acompañamiento a fiscalía y empoderamiento de los adultos mayores sobre la ley 352-98. Destacar que en las instalaciones de nuestra institución funciona un área donde se hacen vistas legales de los casos que se presentan como por ejemplo casos de denuncias de maltrato de los adultos mayores o conflictos familiares que muchas veces se presentan entre la misma familia porque en algunos casos quieren tener el control del adulto mayor y eso trae conflictos entre los familiares y entonces se presentan estas denuncias en la institución y el seguimiento a estos casos. También el departamento de legal veremos más adelante que nos acompaña en otras actividades que se realizan de protección al adulto mayor. Tenemos la gestión de educación, cultura y recreación. En esta institución contamos con esta división que pertenece al Departamento de Desarrollo y Recreación. Gracias. 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 Thank you. A cantine. Practice too. Fox. Cae Andrade. And the doctorate de la webinar don is DNF and are also director of Quest that % true. novaverness LLCвер Muito dapat and enforcement of manifest immersed. Vale значит people that Trent can't understand what and why get earlier FA нес to that system. para enseñar a los adultos que tenemos la división de gestión, cultura y educación en donde se alfabetizan a los adultos mayores junto con el programa Quisqueya Aprende Contigo. La infalfabetización que es para ayudar a los adultos mayores a aprender las TICs para que ellos puedan utilizar las tecnologías como las computadoras y capacitación técnica con terapia ocupacional. Se llevan a los adultos mayores al teatro, a ver obras de arte, a los museos, se les lleva a dar paseo en diferentes parques, actividades recreativas junto con otras instituciones y otros adultos mayores y también con personas jóvenes. En la gestión social, aquí tenemos el programa que es en conjunto con el INVI y para la gestión de los adultos mayores que solicitan la reparación de vivienda. En este caso, realizamos el levantamiento de la condición de la vivienda del adulto mayor y por los convenios interinstitucionales, pues se envían esos datos para que el adulto mayor pueda recibir la asistencia en la reparación de su vivienda. Realizamos jornadas de inclusión social para adultos mayores en conjunto con otras instituciones estatales, como en el caso de PROPET. Y también realizamos jornadas de inclusión directamente desde CONAPE, donde nos dirigimos a diferentes sectores y pueblos alejados del país para captar a esos adultos mayores que están en esas zonas vulnerables y los cuales no pueden trasladarse a nuestra sede central a hacer la solicitud de inclusión en los programas con los que nosotros contamos. Bueno, pues el CONAPE llega allá donde está ese adulto mayor para hacer la inclusión en los programas que el adulto mayor califique. Y tenemos lo que es el programa de pasante con sabiduría. En este caso es un programa donde los adultos mayores son insertados nuevamente al sector laboral, donde se aprovecha las capacidades de los adultos mayores para incluirlo en la brecha laboral y que ellos puedan recibir una remuneración de manera mensual. Bueno, pues el programa de pasante con sabiduría. Sí, vamos a esperar un momentito que nuestro invitado está teniendo problemas con la conexión de su internet. Déjenme ver, parece que se le fue la imagen licenciada, la doctora, puede conectar y abrir su micrófono que se cerró y conecte su conferencia. Sí, perfectamente. Entonces estaba en lo que es el programa de acogida y aquí en esta parte del programa de acogida me refería a que no solamente se aplica para los adultos mayores que estén en hogares permanentes y en los hogares de día de CONAPE, sino para otros adultos mayores también. Entonces aquí tenemos lo que es la imagen positiva que les expresaba que es eliminar el estereotipo de que el adulto mayor tiene que verse descuidado. También tenemos el programa familia de cariño que este programa, como nosotros promovemos mediante la ley, que el adulto mayor permanezca en el seno de su familia. Este programa va enfocado en mejorar esta condición del adulto mayor en su familia. En este buscamos a una persona que se pueda ser responsable del cuidado del adulto mayor en su hogar. Esta persona responsable puede ser un familiar directo, puede ser un vecino que se comprometa a cuidar a ese adulto mayor en su casa y a que esté pendiente de todo lo que tiene que ver con su alimentación, su medicación a tiempo y por esto reciba una remuneración económica por parte de la institución. Destacar que actualmente contamos con 126 familias que están dentro de este programa y que de manera rutinaria se le dan entrenamiento a esos cuidadores. ¿Por qué destacar que son cuidadores informales? Porque son personas que están en contacto con ese adulto mayor, que en muchos casos, como le dije anteriormente, son familiares. Entonces, desde la institución nos comprometemos a entrenar a esos cuidadores para que le den una atención adecuada a ese adulto mayor. El siguiente programa es el programa AMA, que es el programa de acogida del adulto mayor en situaciones de emergencia. Este programa es muy importante. ¿Por qué? Porque en este programa nosotros acogemos a los adultos mayores que están en estado de vulnerabilidad y abandono. Muchos adultos mayores, lamentablemente, son abandonados en los hospitales de nuestro país. Entonces, ya los departamentos de trabajo social de esos hospitales se contactan con nosotros cuando dejan al adulto mayor abandonado y nosotros acudimos a hacer el levantamiento del caso. Luego que el adulto mayor esté en condiciones de salud óptima, o sea que ya esté dado de alta por la condición que fue ingresado, pues nosotros lo llevamos a un hogar de acogida donde hacemos los levantamientos para ver si encontramos el familiar, porque muchas veces esos adultos no son llevados directamente por su familiar. A veces lo lleva el 911, que lo encuentra en las calles, o a veces el adulto mayor estaba en la calle cuando presentó alguna eventualidad. Pudo ser que tuviera un evento cerebrovascular y alguien lo lleva al hospital y luego de recibir las atenciones no recuerda dónde vive, pues nosotros trabajamos esa parte de investigación. Cuando no podemos encontrar, lamentablemente, a un familiar, pues ese adulto permanece en ese hogar transitorio hasta tanto se le consigue un cupo para estar en un hogar permanente. En la gestión de los programas de salud, pues tenemos la asistencia médica general, asistencia psicológica, psiquiátrica, geriátrica, que se van a dar no solamente en los hogares permanentes, sino también en los hogares de día y en la sede de CONAPE. Tenemos el programa de las... Me escucha? Sí, puede continuar, doctora. Ok, disculpe, que aquí hoy ha estado lloviendo y con el clima, el internet se... Sí, 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 es muy mala calidad. Entendemos, sí, cómo no, adelante. Le decía que contamos en nuestra sede central con las vacunas para los adultos mayores. Tenemos un stand de un centro extramural de vacunación contra el COVID-19 que se instauró desde que inició el proceso de vacunación y actualmente también estamos trabajando con las vacunas contra la influencia de los adultos mayores. Tenemos programas de entrega de pañales y de protección contra el COVID-19, donaciones de dispositivos de apoyo y otros tipos de donaciones. Destacar que la población mundial está envejeciendo y el aumento de la esperanza de vida y el control de la natalidad han favorecido a un aumento de la proporción de los adultos mayores. La Organización Mundial de la Salud estima que entre el año 2000 y 2050, la población de habitantes del planeta mayores de 60 años se va a duplicar, pasando de un 11% a un 22%. Por lo que en nuestro país, la República Dominicana, no está exenta de estos cambios demográficos. Sin embargo, en materia de salud para el envejeciente, falta preparación y previsión. Tanto desde el punto de vista del personal capacitado para la valoración geriátrica, pasando por políticas públicas que sean aplicadas y aplicables, hasta la concientización de la misma población para estimular el objetivo de un envejecimiento satisfactorio y funcional, que a mediano y largo plazo van a disminuir en los costos que se propicia para la atención de los adultos mayores. Y es lo que nosotros queremos realizar, medicina preventiva, tomando en consideración que la población adulta mayor es más vulnerable y hasta cierto punto es una población que ha sido olvidada. La Organización Mundial de la Salud, en su Informe Mundial sobre Envejecimiento y Salud, en un estudio realizado desde el 2002 que abarcó 130 países, señaló que en las políticas de salud el reto de la transición demográfica tiene prioridad baja. Se registran en ese estudio bajos niveles de formación en geriatría y gerontología en las profesiones de salud, a pesar del crecimiento en número de las personas mayores y la atención al apoyo de los cuidadores. No es un objetivo prioritario en las acciones gubernamentales sobre el envejecimiento. Desde el CONAPE estamos tratando de cambiar esto con la implementación del programa Familiar y Cariño que le comenté anteriormente. En el contexto de la pandemia del COVID-19, los adultos mayores resultaron ser los más afectados. Esto por su condición de vulnerabilidad y porque muchos tienen pluripatología. Estos adultos mayores fueron aislados en sus propios hogares. Se procedió al cierre de los hogares de día, que son hogares donde los adultos mayores acuden diariamente a recibir alimentación, atención, reciben sus medicamentos. Y esto provocó que el adulto mayor se quedara en su casa y que se presentara un deterioro en su condición de salud. Aquellos adultos mayores que estaban en hogares permanentes, las visitas fueron restringidas como forma de evitar que el adulto mayor se contaminara. Pero esto aumentó el estado de soledad y de depresión y que el deterioro cognitivo en algunos adultos mayores se avanzara de manera muy, muy, muy progresiva. Con el fin de garantizar el cumplimiento de la ley 352-98 de protección al envejeciente, en especial en su artículo 20, referente a la salud, la nutrición de los adultos mayores y tras las medidas de cierre de los hogares de día, en donde los envejecientes asistían de manera diaria a recibir sus atenciones, pues el CONAMP implementó la asistencia a estos adultos mayores ofreciéndole visitas domiciliarias con el personal del área de salud, médicos, enfermeras, psicólogos, coordinadores y trabajadores sociales. Se procedió a realizar entrega de raciones tanto cruda como cocida para esos adultos mayores que lo necesitaban, suplementos alimenticios, vitaminas y los medicamentos de su uso regular, al igual que se designaron líneas telefónicas de asistencia psicológica para el beneficio de los adultos mayores. En este mismo orden de garantizar el derecho a la salud de los adultos mayores, el Gabinete de Salud y la Vicepresidencia de la República iniciaron en el 25 de febrero del 2021. La jornada de vacunación contra el COVID-19. Esta se inició en el hogar San Francisco de Asís, donde el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente participó de manera unánime en la asistencia para que fueran inoculados todos los adultos mayores que estaban en hogares permanentes y en los hogares de día. Hasta el momento, en la República Dominicana se han inoculado de manera completa el 55.38% de la población dominicana. En otro orden, el CONAPE, en su departamento de denuncia y seguimiento de casos durante la pandemia, continuó brindando la asistencia legal de manera gratuita a los adultos mayores, ofreciendo servicio a casos de abandonos en la calle, en el hogar, en el abandono en centros de salud, así como la asistencia a los adultos mayores extraviados y también brindamos servicio a los adultos mayores privados de libertad. Destacar que pese a los esfuerzos realizados, aún se necesita una mayor inversión económica y apoyo de las entidades gubernamentales y no gubernamentales de la comunidad y de la familia para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y promover un envejecimiento activo, productivo y participativo en la etapa de la pospandemia. En relación a la formación de los geriatras en la República Dominicana, en nuestro país existe lo que es la Sociedad Dominicana de Geriatría, la cual se fundó el 19 de noviembre de 1979 gracias a los esfuerzos del Dr. Cabaret de los Santos, el cual reunió a los geriatras, psicogeriatras y gerontólogos que teníamos en el país en ese momento. Para esa fecha, la sociedad se llamaba Sociedad Dominicana de Geriatría y Gerontología. Actualmente solo se llama Sociedad Dominicana de Geriatría. Su presidenta es la doctora Alexandra Castillo y dentro de asociados a la Sociedad de Geriatría se encuentran actualmente 124 médicos geriatras, destacando que este número es insignificante prácticamente para la cantidad de adultos mayores que existen en el país, ya que se establece que por cada 5.000 adultos mayores debe haber un geriatra y 124 no dan para cubrir todo el país. Pese a que tenemos dos escuelas de formación en geriatría, que la primera se formó en el 2006 en el Hospital Docente María Cabral Ibaez de Santiago, gracias a la participación del Dr. Martín Medrano y la Dra. Moreu. Y la segunda escuela es la del Hospital Vinicio Calventi en Santo Domingo Este, que se fundó en el año 2008 gracias a la colaboración del Dr. Tavares de los Santos. A pesar de que tenemos estas dos escuelas, debemos destacar que no contamos con geriatras a nivel público, ya que no está dentro de las nóminas de nombramiento del SNS, por lo que se debe luchar por esta parte para que la población adulta mayor pueda tener una evaluación geriátrica integral dentro de los hospitales de nuestro país. Muchas gracias. Estoy a la orden para las preguntas. Muchas gracias, doctora Berenice Pérez. Interesante, muy completa su presentación. Vamos a permitir hacer preguntas, levantar la mano. La doctora de Orca Jerez nos va a ayudar con la moderación. Está levantando al doctor Williams, que está participando. Le agradecemos. Doctor, ¿puede abrir su micrófono? Ahí, ¿puede intentar? Sí, doctor Williams. Ya, ¿se abrió? Sí, sí, se abre ya. Ya está bien. Gracias. Doctora, primero una, como diría Carlos Ramírez. Primero yo quisiera saber si el doctor Ramírez está por ahí, si están participando en las conferencias. O no, perdone que como tú entraste un poquito más tarde, él se excusó, la doctora Berenice lo excusó y él también lo había anunciado en el día de hoy. Tuvo emergencia con su trabajo, pero dejó el capítulo abierto para otra invitación y tratar otro tema. Pero cualquier pregunta no me la ataque mucho a la doctora Berenice. José García Ramírez, no, 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 no. Es un asunto personal. José García Ramírez era uno de los maestros de nosotros y solamente para darle agradecimiento y reconocerlo como una de las personas que más ha contribuido en la región americana a ese proyecto. Sí. Para la doctora en particular, mi cuestión es, ¿cómo reconocen, qué porcentaje de los pacientes que ustedes reconocen se diagnostica con demencia? ¿Y cuál es el impacto de la demencia en el cuidado de esos pacientes a nivel familiar? Porque eso crea otro tipo, otra categoría de dificultades para el cuidador. Así es. Usted sabe que lamentablemente en nuestro país a nivel de estadística no estamos muy, muy avanzados, como dicen. Pero de los datos que nosotros sí tenemos en el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, diariamente recibimos solicitudes, sobre todo de familiares, en muchos casos desesperados, buscando un cupo para un hogar permanente por familiares con condiciones de deterioro cognitivo o algún tipo de demencia. O en muchos casos también, no solamente de demencia, sino adultos mayores con algún trastorno psiquiátrico, que lamentablemente es muy difícil acoger a estos adultos mayores, ya que no contamos en el país con tantos centros, no solamente de adultos mayores, sino centros a nivel nacional de atención en crisis para los adultos mayores. ¿Y psiquiátrica? Para la atención psiquiátrica. ¿Cuál es la edad promedio de la persona? ¿A qué edad usted le considera a una persona envejeciente? Según la ley 35298, se considera a la persona envejeciente a partir de 65 años de edad, o menos, si por el proceso de enfermedades y procesos del envejecimiento, tiene un deterioro marcado en su condición de salud. Por lo tanto, el CONAPE asume a las personas como adultos mayores desde 60 años en adelante. Pero según la ley lo establece, que es de 65 en adelante. Destacar que en otros países el rango de edad es mayor, pero como nosotros, el promedio de vida del adulto mayor en nuestro país, que somos un país en vía de desarrollo, no es tan alto como en otros países como Europa, por ejemplo. Entonces, por eso, el rango de edad que tenemos establecido según la ley es 65 años de edad, o menos, si tiene alguna condición de salud o por el mismo deterioro del envejecimiento que le esté provocando una situación en particular. Ok. Gracias. Gracias, doctor Williams. Puede intervenir cualquier otro momento. Está levantando la mano el doctor Hernández. Tengo entendido al doctor Vladimir Hernández. Así es, señor. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, gracias por entrar. Adelante con su comentario. Le estoy escribiendo mis preguntas, parte de ellas que estoy plasmando aquí. Ah, sí, sobre los asilos. Sí, me gustaría saber, según la visión y la misión que tiene esa institución, más o menos cuál es el presupuesto que han calculado para llevar a cabo de la manera más temprana esos, de esos objetivos específicos y me imagino que lo más básico y principales que tienen. Repítame la pregunta en relación al presupuesto. Ok. ¿Tienen algún presupuesto establecido a la fecha? Sí, la institución cuenta con un presupuesto de mil millones de pesos. Anual, ¿verdad? Anual, anual. Exacto. Y que es muy poco para todo lo que tenemos que hacer en relación a los adultos mayores. Pero este fondo, hay que destacar, que se distribuye con los hogares permanentes o conocidos como asilos, los que son 33 que tenemos en el país que están acreditados con CONAPE, y los hogares de día con los que cuenta CONAPE, que hasta el momento son 32, y estamos próximos a aperturar otros hogares, ya que hay en algunas provincias del país que no se cuentan con hogares de día, por lo que en esta gestión del doctor José García Ramírez se está trabajando para poder inaugurar o crear hogares de día en aquellas provincias en las cuales no contamos, como es el caso de Samaná, Montecristi, y se está trabajando en esta parte. Pero en relación al presupuesto, se distribuye tanto para los hogares permanentes como los hogares de día y el resto de las actividades que realiza la institución. Ok, doctora, no sé si se fijó en las preguntas que le escribí. Ah, doctora, si puede leer o quiere que se la lea, el doctor Hernández también pregunta sobre los asilos, cuántos hay en la República Dominicana. Y ella dijo que 33. Ah, 33, perfecto, sí, qué más le falta, doctor. Pero me gustaría saber, o sea, qué capacidad, a cuántas personas están asistiendo cada local de esos. O sea, es para hacer un cálculo entre la población de envejecientes que tenemos y la cantidad de asilos. Y lo que están siendo beneficiados. Realmente el asilo más grande con el que cuenta el país es el San Francisco de Asís, que está aquí en Santo Domingo, en la Avenida Independencia, y ese asilo tiene una capacidad de cubo para 200 adultos mayores. Y ese es el más grande. Y ese es el más grande. Ok. Exacto. Pero nosotros como institución, con nuestros programas, hemos impactado en este año 500,000 adultos mayores. Con diferente asistencia a diferentes programas, por lo que nosotros contamos. Bueno, perfecto. Está, creo que el doctor, el doctor William también quiere hacer otro comentario, y luego el doctor Ramírez creo que también. Gracias, gracias, gracias. Carlos, vamos contigo, sí, Ramírez, y luego el doctor William. Adelante, doctor. Sí, sí, William siempre se me adelanta. Bueno, buenas noches a todos. Sí, y también, bueno, parece que tenemos esa coinonía, ¿verdad? Bueno, la pregunta está dirigida, la charla ha tenido un impacto tremendo, la calidad, el conocimiento han sido delumbrantes. Y la sinceridad también de la exposición. Exacto. Sin embargo, me sigue preocupando porque yo tengo padres ancianos, aunque no en República Dominicana. Lo que me preocupa es que todavía en nuestro país es más fácil que un individuo con influencia tenga licencia para un colmadón que va a producir unos decibeles de ruido enorme, va a impactar a una comunidad con un tipo de comportamiento. Entonces, para ser enfático y corto. Doctora, no existe una política para aislar a esos expendios de alcohol que no tienen ninguna función social con respecto a donde están localizados los centros de ancianos. No, y la calidad del envejeciente que vive en el área, que es importante. Yo digo esto porque mi madre tan pronto escucha un ruido o algo, una música muy alta, todo esto le causa estrés. Entonces, hay que regularizar y hay que adoctrinar a los futuros envejecientes, que son la gente que tiene entre los 40 y pico, que piensan que no van a llegar nunca, de que tienen que tener respeto, como se hacía en Grecia, por el envejeciente. Muchas gracias. Bueno, doctor Carlos Ramírez, muy importante su comentario. Y destacar que no desde los 30 años, sino desde la niñez, nosotros tenemos que empezar a trabajar esto porque es cuestión de educar a la población en general para que puedan ir trabajando esa parte de lo que es la importancia de la atención al adulto mayor y del respeto. Pero desde nuestra institución trabajamos con programas de capacitación a los niños en las escuelas públicas donde nosotros vamos y damos charlas de concientización de lo que es un adulto mayor. Incluso llevamos a muchos de nuestros adultos mayores de los hogares de día a que participen con los niños expresándole cómo ellos se sienten así en su condición de adulto mayor, aconsejándolo, entre otras cosas. Pero ya también es cuestión de la educación a la población en general con relación a estos casos. Pero destacar que como nuestra institución cuenta con un departamento de legal, en estos casos que los adultos mayores se sienten afectados por el ruido de algún local o negocio que esté cerca de su casa, sí pueden venir a realizarnos la denuncia. Y eso lo destacamos porque la mayoría de los adultos mayores que tienen algún tipo de deterioro cognitivo, siempre el ruido le es muy molesto. Claro, claro. Sí, muchas gracias. Gracias, Ramírez. Muchas gracias. Vamos con el doctor Williams, Carlos Williams de nuevo. Puede abrir mi cófono, Williams. Usted mencionó, ¿se oye? Sí, muy bien. Sí, la escucho. Usted mencionó que no tienen extensiones en todas las provincias y que hacen viajes para diferentes localidades. ¿No sería más práctico tener una extensión que cobra un territorio distante, como por ejemplo Samaná? La Romana, que no es tan distante, tiene un asilo de ancianos, pero tiene muchísimos problemas con el asilo de ancianos en la Romana. Pero también tenemos un hogar de día allá. Sí, pero sigue siendo una cosa desastrosa las condiciones de vida de esos ancianos en esos lugares. Y en lugares como en Samaná, o en Barahona, o en Arequillo, o en los lugares fronterizos, yo pienso que la situación sería mucho peor. Eso por un lado. Por el otro lado, me preocupa saber, la República Dominicana se calcula que se tiene 11.5 a 12 millones de habitantes en sentido general. Y la población generalmente es joven. Y usted lo mencionó, el promedio de vida de los dominicanos está ahora como a 73 a 76 años. ¿Qué porcentaje, si se podría calcular en sentido general, de esos 12 millones de habitantes que viven en la República Dominicana están por encima de la edad de 60 a 65 años? Sí, actualmente se terminó el censo que estamos esperando los resultados para ver qué nos arrojan en luces en estos datos. Pero actualmente nosotros tenemos conocimiento por estadísticas de que el 11% de la población de República Dominicana es adulta mayor. O sea, que no somos ya tan joven como antes. Ya nosotros estamos encaminados a ser un país con muchos adultos mayores y nos vamos a estar igualando a otros países que tienen una población alta de adultos mayores. Porque, como le mencioné anteriormente, la disminución de la natalidad está contribuyendo, el aumento en la expectativa de vida está contribuyendo a que cada día existan más adultos mayores. Lamentablemente, como sociedad, seguimos teniendo un problema con el respeto, con el problema cultural de la falta de respeto y de valor a la vida humana. Y peor aún, a los ancianos, como se mencionó. Así es, así es. Por eso nosotros estamos tratando de luchar de que el CONAPE se visualice en todas las provincias. Actualmente se está trabajando para crear un hogar de día en Pedernales, que es una de las provincias fronterizas que no contábamos con hogar de día en esa localidad. Y tenemos lo que es nuestra escuela de formación, donde se está capacitando a todo el personal, aparte del personal de la institución, a personal fuera de la institución, con relación a lo que es el trato al adulto mayor. Doctora Berenice Pérez, como usted ya sabrá, en los últimos días en New York, se ha desatado una crisis con los desamparados. Que en los trenes están provocando accidentes y hay un programa, el alcalde de Nueva York anunció un programa para ayudar a los desamparados, que no y yo son más de 3.500, según las estadísticas. En Filadelfia también hay otro problema bien serio. En la República Dominicana, el envejeciente que está en la calle pidiendo, ¿hay algún programa que lo esté protegiendo? Sí, el programa que le mencioné anteriormente, que es el programa AMA, que está acogido para los adultos mayores. Oh, ese es el que le apoya. Exactamente. En ese caso, cuando recibimos la denuncia de adultos mayores que están en las calles, nosotros acudimos siempre y cuando entendemos que se le preserva su derecho al adulto mayor. Y cuando estos no quieren recibir la asistencia de estar en un hogar permanente, pues nosotros tratamos de mejorar su condición y su calidad de vida con el resto de los programas para que sea el programa de pensión solidaria o alguno de los programas de ayuda económica para que la condición de vulnerabilidad de este adulto mejore y pueda salir de las calles. Pero lamentablemente en todas las sociedades hay indigentes, como dicen, y los adultos mayores no están exentos de esto. Pero le damos gracias a Dios que por lo menos el clima no es tan desfavorable en nuestro país como ocurre en otros países que en el invierno mueren muchas personas de frío. Pero gracias a Dios, el Señor nos protege con el clima para que no tengamos tanta pérdida de adultos mayores en las calles. Esa es la ventaja de ser pobre en Santo Domingo. Perdón, pero también hay que tener en cuenta que en el calor, la situación que no pasa en el invierno puede pasar durante la temporada fuerte de sequía y de calor, porque también se mueren las personas ancianas por ese problema. Y por último, para salir del programa, yo quiero hacer un punto que me molesta con relación a los médicos de 60 y 65 años de edad en la República Dominicana, los cuales en muchos casos lo están pensionando y sacando todo el trabajo, teniendo una pensión muy baja para poderse mantener. Yo creo que deberíamos de utilizar esos médicos con más experiencia, siempre que tengan la capacidad intelectual para seguir funcionando. Y que no se retiren tan jóvenes. Y que no se retiren tan jóvenes. Vamos a decir la experiencia. Vamos a destacar que en nuestra institución tenemos muchos adultos mayores trabajando, no solamente del área médica, también del resto, incluyendo a nuestro director ejecutivo, que es un adulto mayor. No lo diga públicamente. No, él está orgulloso de eso, de sus 82 años. Claro que sí, claro que sí. Y es un adulto productivo, activo y participativo, como nosotros queremos que seamos todos cuando estemos en esa edad también. En relación a los médicos, ya es una cuestión de cada quien, que muchas veces están cansados y deciden retirarse. Con relación a lo del sueldo, sí ya se ha establecido por el colegio médico de que se pensionen con el 100% de su salario. Ya eso fue aprobado. Lo que estamos esperando es verificar que los salarios sigan en mejora. Vamos a ver. Gracias, doctora. Y buenas noches. Gracias, doctora. Gracias a todos. Vamos a terminar. No sé si Elba quiere hacer un comentario, pregunta. Y por ahí cerramos nuestra conferencia. Elba, si tiene algún comentario. Y agradecer que fue el que nos ayudó con esta coordinación de la presentación de la autora Berenice Pérez. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Tengo una pregunta para la conferencista. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de los adultos mayores? Bueno, los derechos fundamentales están en los derechos fundamentales que tenemos cada ser humano. Pero en nuestra ley 352-98 sería por el derecho a la atención, el derecho a permanecer en el seno de sus familiares, el derecho a la alimentación, a la atención médica, a la diversión, a tener una acogida en un hogar siempre y cuando lo necesite. Entonces, todas esas son parte de los derechos, aparte de los derechos que en sí nos atañe por la declaración de los derechos humanos. Pero en la parte de la ley 352-98, esas forman parte de los derechos que tiene el adulto mayor. Y por último, quería saber, ¿cuáles son los pasos a seguir para uno obtener los servicios en CONAPE? Se puede adquirir por las diferentes vías. Una de estas puede ser acercándose a nuestra sede principal en la calle Santiago número 4 en GAS. Otra es acercándose a cualquier hogar de día de CONAPE que esté en los alrededores de su sector o comunidad donde usted viva. También puede ser vía telefónica a nuestro teléfono 6809-688-4433. También puede ser por las vías de las redes sociales, Facebook, Instagram y en Twitter y también en nuestra página CONAPE.gov.do. Existen ahí todas esas plataformas, pues usted tiene áreas donde se le dice solicitud de asistencia y ahí usted escribe o pone su denuncia en caso de que quiera hacer una denuncia y por ahí se le da la asistencia. Muy agradecida, excelente su participación. Muchas gracias. Aproximadamente toda la participación de Elba, como ella conoce muy bien el sector de la sierra en Santiago, San José de la Mata. Yo tengo conocimiento que en San José de la Mata existe un asilo muy reconocido que lo fundó y lo donó un empresario nativo del área. Sí, el asilo de Zahoma. De Zahoma. Ustedes aprovechan el CONAPE, ¿tiene algún programa de aprovechar esas donaciones o el sector privado para desarrollar proyectos parecidos en otros sitios? Sí, nosotros tenemos alianzas internacionales con diferentes organizaciones. De hecho, ahora mismo se está construyendo un hogar en San Rafael del Yuma que se está haciendo con donaciones de Japón, que nos hizo una donación para la construcción de ese hogar. Que ya está en una etapa muy avanzada, de hecho. También el Banco de Reserva, hemos recibido donaciones de ellos y nos han colaborado incluso para la reparación de los hogares de día. El hogar de día de Capotillo fue remozado completamente gracias a la asistencia del Ban Reservas. Y actualmente tenemos otro hogar en Los Alcarrisos, el hogar de día de Los Alcarrisos, que también está siendo remozado gracias al Ban Reservas. Ah, ok. Es un apoyo, una gran ayuda, una gran ayuda. Y también contamos con la asistencia de la AFP Popular, que también nos da asistencia, nos ha dado ayuda con donaciones de alimentos, medicamentos. Es privado, esa es una agencia privada. Ajá, la AFP Popular. AFP Popular, ok. Doctora Berenice, muchas gracias por su participación. Yo sé que ha sido un día de lluvia, pero déjeme decirle que esa lluvia ha caído todo el día en Nueva York y en New Jersey también. Aquí ha llovido todo el día. Así es. Así que gracias por su participación, la agradecemos. Esperamos verla o oírla de nuevo cuando invitemos, cuando él va a traer al profesor García Ramírez. Ah, gracias y muchas gracias a ustedes por su invitación. Y que siga participando con nosotros en la conferencia de los miércoles y los sábados. Sí, ya vi la página, ya fui y dije, déjame ir a ver de qué se trata esto y ya ahí pude tener la oportunidad de ver. Y que se hagan y suscribirse al canal. Usted está invitada para que se suscriba al canal y ser colaboradora nuestra. Ah, pues muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.